No voy a cantar elogio por este resultado, pudo ser mucho peor, ya le pasó a Cali, Cali llegó a La Paz, hace cuantos años Guti, y le golearon 5 a 0. Si no estoy mal, el 18. El 18. El 18, el 18. Y la razón es que no quiero usar el mismo criterio que usamos para partidos normales, porque para mí el partido en La Paz no es un partido normal, entonces no voy a criticar la falta de oportunidades claras en la parte ofensiva del partido, no voy a criticar la lentitud de ciertos jugadores, porque obviamente es un desgaste fenomenal jugar en esa ciudad. Pero lo que sí voy a criticar son dos cosas que yo creo que le faltó a Junior, y para mí no tiene nada que ver con la altura, y es la malicia. Le faltó un poquito de malicia, especialmente a Inestrosa y Pajoy, que tenían esa labor de liderar el contragolpe con Teo, y para mí la concentración, especialmente en la parte defensiva. Ese primer gol de Bolívar fue un lapso no solo de Mera, pero también un lapso yo creo que de Velasco, porque yo creo que ese pase a Mera fue irresponsable. Especialmente que él tenía, creo que era Omer Martínez ahí, sin ninguna presión. Y el segundo gol de Bolívar también creo que fue un lapso, porque cuando tú miras, analizas los cuatro defensores, estaban con las palas apuestos al arco. O sea, estaban estáticos completamente, mirando al arco, y eso es una de las peores cosas que puede ser en la parte defensiva. Entonces yo creo que, mira, si fuera solo un partido, diría ok, estuvieron afectados por la altura, pero hemos visto estos lapsos ya muchas veces este semestre y el semestre pasado. Y como dice Rodolfo, porque muchos argentinos han salido a decir, bueno, especialmente los fanáticos de River, que les emociona la posibilidad de quizás jugar contra Teo en el grupo, en la fase de grupos de las Libertadores. Y ellos dicen, bueno, una derrota 2-1 en La Paz es básicamente ya estar clasificado. Pero lo que no saben los argentinos es que Junior tiene la capacidad de perder en casa contra Coquimbo. Entonces nada, nada está garantizado en esta serie. Hay que todavía hacer el labor, y como tú dijiste, la labor, perdón. Y como tú dijiste al principio, Karina, una de las cosas que no se puede retomar son las oportunidades. Entonces Junior tiene dos oportunidades de definir, de clasificar, y bueno, la que no la embarra. Y ganar independiente del Valle 4-1 cuando venía sin perder ningún partido. También tiene esa capacidad. Tiene la capacidad para producir el sublime. Y lo ridículo. Pero es un 50-50. Tú que estuviste ahí, bueno, comentando, obviamente, el partido, cuéntanos un poco de tu análisis y de tu sentir en ese momento viendo al Junior jugar. Sí, yo me imagino que Mateo también aporta algo sobre el esquema, ¿no? Que a mí me causó una gran impresión del equipo en el primer tiempo. Creo que más allá del error de Mera, y de que también hubo otras oportunidades, porque lo que dice Mateo se enfatiza cuando al equipo le cobran de costado un tiro de esquina, o les entran una pelota como en el segundo gol. Le duele mucho, Junior. Es decir, las pelotas de costado son un talón de Aquiles del equipo de Amaranto Perea. Y yo creo que en la historia del club siempre ha habido problemas. Creo que el equipo de Comensaña, que fue campeón, tuvo dos títulos. Ese equipo también era flaco en ese aspecto. Y anoche, yo no sé, la Divina Providencia, qué sé yo, hay un ángel realmente que le cuida las espaldas a Viera, porque pasó algo similar a lo que ocurrió frente a Águilas. Acuérdense que tres pelotas en los palos lo salvaron de una derrota que hubiera sido justa por lo que pasó en el trámite del partido. Anoche, sin hacer mucho en la parte colectiva, este equipo tuvo chance también para ganar el compromiso. Nuevamente, Viera fue providencial. Ni siquiera fue salvador, fue providencial. En el momento clave en el que ya tú estabas cantando o avizorando el gol del equipo contrario, pues aparece Viera como el salvador. Yo creo que en el primer tiempo el equipo hizo un muy buen trabajo colectivo. Y para Fortuna de Mera, que seguramente sintió como lo que sabemos, se recupera enseguida, ¿cierto? Tiene el chance de ir y de quitarse. Y también pecó, rezó y empató a propósito de la situación. Porque es que marca un gol que realmente era inesperado y sobre todo porque tuvo la complicidad del portero del equipo Bolívar. Pero fíjate, Mateo, que yo creo que si bien no fue ni mucho menos una prenda de garantía, porque creo que Homer Martínez también tuvo, especialmente en la etapa complementaria, cuando yo lo veíamos tratando de tomar bocanadas de aire, creo que le entregó cierta solidez al equipo, ubicándose entre la línea de volantes y la de los dos zagueros centrales. Y cuando Bolívar intentaba atacar por los costados, el equipo se formaba, metía seis jugadores en el fondo, hasta siete, apoyados por los dos volantes centrales, y solamente Teófilo quedaba como hombre en punta. Y eso, como hemos hablado las últimas veces, como un falso nueve. Creo que Teo se equivocó en dos oportunidades, en intentar picar en velocidad hacia el espacio vacío. Eso en La Paz tú no lo debes hacer. Y más Teo, que tiene la experiencia, ¿no? Y más allá de ese detalle, en el aspecto de la propuesta, o la contrapropuesta del Junior, que creo que nunca funcionó, no sé si por la falta de malicia, como bien decías tú, o no sé, tal vez la prevención o la intención de dosificarse de Inestroso o de Pajoy, el equipo quedó cojo por las bandas. Porque si hablamos despacio, yo creo que pudo haberlos tenido el Junior si hubiese intentado jugar en una transición organizada, que muy pocas veces o casi nunca se presentó. En la etapa complementaria, creo que el equipo se desbarajusta con la salida de Larry Vázquez. Decíamos en la transmisión que se podía deber a un tema físico, pero si hubiese sido por un tema físico, ahí estaba Juan David Rodríguez, ¿cierto? Para intentar seguir trabajando el mismo módulo. Pero entra Zambuesa, y Zambuesa, si bien entra a ocupar posicionalmente la misma ubicación en el campo de Larry, también es cierto que él es un hombre de avanzada. Y cuando Zambuesa se proyectaba, dejaba el espacio por su sector. Entonces, ahí también propiciaba otros espacios para el equipo boliviano. Lo que pasó en el segundo tiempo, pues creo que después que el técnico hace unas variantes y reajusta su módulo, su módulo táctico, creo que el equipo se estabiliza nuevamente y retoma algo del control que había perdido, que con control y todo, también sigue entregando algunas posibilidades al equipo boliviano. Para mí, pues yo no creo que sea motivo de celebración, ni mucho menos. Acá se ha perdido un partido. Hay una ventaja que puede ser relativa, porque esa ventaja te sirve si tú te pones ganador en el compromiso. Sí, claro. Ahora, si tú permites que el Bolívar te marque un gol, ahí pierdes esa ventaja. Entonces, hay que estar con... Yo pienso, no estoy ni preparado, ni concientizado, ni prevenido de que algo malo pueda pasar. Yo creo que el Junior debe ganarle al Bolívar. Pero, como bien dice Mateo, acá se pasa tan fácil de lo sublimo a lo ridículo, esperamos que lo último no ocurra. Porque esa es otra de las arandelas, y no sabemos el próximo jueves en qué circunstancia está el Junior con respecto a la Liga Colombiana, porque obviamente hay que jugar y clasificar frente al Pasto. El Pasto que viene a perder. Así es, Guti. El Pasto viene a quedar eliminado de la Copa Sudamericana, ante la equidad. Oh, eso no importa. Pero se me están preguntando y voy a responder. Veo un Pasto que va a venir con sangre en el ojo, va a ser un partido bastante duro. Y lo otro... Yo que sea fácil, Guti, el partido va a ser durísimo. Todos van a ser duros, pero yo quiero destacar algo, y es muchas veces le hemos dado aquí en este canal palo a Juan David Rodríguez. Pero con la entrada de Juan David Rodríguez Jr. tuvo más manejo del balón, y Zambuesa tuvo algunos destellos. Es más, la llegada, un remate que tiene Zambuesa es una llegada entre Juan David Rodríguez y el señor Carmelo Valencia. O sea, los cambios se hicieron bien en el Junior, mientras que en el equipo Bolívar de La Paz, el equipo como que se quedó un poco físicamente. Bueno, tampoco porque el delantero goleador Leo Ramos debió ser expulsado, al igual que Raúl Lustiniano. Vamos a ser claros. Porque el talento para mí fue localista. Incluso en la aplicación que yo tengo, que me manda las notificaciones sobre los eventos del partido, a veces poquito jodido porque me llegan las notificaciones antes de la transmisión. Entonces, estoy viendo el partido y después vibro al celular y veo el gol. Y así me pasó con el segundo gol de Bolívar. Entonces, se pueden imaginar la angustia. Pero a mí me salió en el celular una tarjeta roja para Ramos. Y no entendía, porque llegué al partido y Ramos todavía estaba ahí. Entonces, fíjate que hasta la aplicación también pensó que era tarjeta roja para Ramos. Entonces, un poco extraño eso. Pero, de todos modos, no creo que hubiese hecho tanta diferencia diferencia, perdón. Yo creo que ya a ese punto Junior no tenía gasolina en el tanque. En el primer tiempo, sí, con Justiniano. Y yo estoy de acuerdo con Rodo. El cambio para mí, Zambuesa, o sea, Zambuesa realmente solo empezó a funcionar después que entró Juan David Rodríguez, porque, no sé, él finalmente encontró alguien con quien asociarse, pero cuando entró para Larry desequilibró completamente el equipo. Pero sí me gustó que, en efecto, acerté en eso de cederle la posesión a Bolívar, porque cuando Junior se quedaba atrás, muy pocas veces le pido que Junior haga esto, porque realmente no me gusta este estilo de jugar, pero yo creo que es lo que requiere jugar en La Paz. Muy pocas veces Bolívar pudo intentar y encontrar remates fáciles. O sea, yo creo que mitad de los remates de Bolívar fueron fuera del área, a distancia. Entonces, bueno, esa estrategia funcionó. Y, bueno, ahora nos queda una oportunidad de llegar al grupo de la muerte. Yo sé que hay mucho debate. Algunos dicen que prefieren entrar a la sudamericana de una. Algunos sí quieren estar en ese grupo. Y yo me voy más bien con el segundo, porque yo creo que querer entrar de una a la sudamericana es una actitud un poco mediocre. No, ya está listo ahí. Oye, Mateo, yo me quedé pensando, si por alguna razón, bueno, el Junior gana y ya tú no te tienes que cortar el pelo. Yo creo que la suerte se la trajiste tú al Junior. Es posible. Vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Mejor no diga más nada porque no quiero... No, déjalo ahí. No quiere dañar el... Exacto, déjalo ahí. Pero yo... Te va a doler, te va a doler si te toca cortarte el pelo. Y ahora estoy hablando como hincha. Yo quiero enfrentarme a los grandes. Aunque River nos golea, a mí no me importa. O sea, esa parte no me importa. Yo quiero ver esos partidos. Hay que aspirar a un poquito más. Y sobre todo en estas pandemias que han demostrado que los grandes se quedan frente a los chiquitos. Y yo me imagino que Don Fuad Chávez está pensando en lo mismo porque además lo que puede producir un partido contra River Plate, un partido contra Fluminense, en los derechos de televisión, es enorme para el club. Después de toda la plata que hayan perdido por la pandemia, eso es enorme. Entonces yo quiero que ellos juegan en ese grupo de la muerte y también yo creo que Junior por lo menos sale de ese grupo de terceros. Porque yo no creo que Santa se va a rendir más en ese grupo que Junior. Rocha, estás muy callado. Rocha, ¿qué pasó Rocha? ¿Estás triste? No. Se quedó en el viernes. ¿Será que ya usó toda su energía hasta el jueves y el viernes ya quedó sin energía? ¿O te pasaste de Nitrox? No, tampoco. El tema es que Junior ayer jugó un mal partido. ¿Está serio? Es que, mira, si ustedes han visto una estadística del partido, el Borívar tuvo 31 remates al arco contra 3 del Junior. ¿A la puerta? A la puerta. 31 remates. 31 remates a puerta. Sí. Remates totales, 31. Remates totales. Remates totales. Totales. 31 remates al arco. Remates al arco. Siete por Bolívar y dos por el Junior. De los cuales uno fue... Pero es que, Rocha, hablamos desde el punto de vista del comportamiento táctico del equipo. El trabajo colectivo, yo dije, del primer tiempo. Sí, pero analicemos esto. Los goles del Junior, los goles que le hicieron al Junior fueron empezando los periodos, es decir, del primer tiempo y del segundo tiempo. O sea que ahí, lo digo porque estaba hablando con parte del cuerpo técnico, dijeron que nuevamente los jugadores entraron desconcentrados, a pesar de que, no, que la altura, pero eso se había hablado, que no había que dar papaya, y más que todo, esos balones tampoco había que regalarlos. Adicionalmente, muchos jugadores terminaron cansados, fatigados, porque no están acostumbrados al tema, lo que todos sabemos, el tema de la altura, el soroche, tanto así que de aquí van a viajar jugadores para Pasto. Y están arriesgando de que pueda llegar Borja y Ángel, pero Ángel no jugaría. O sea, Ángel iría con un apoyo. Llevarían a Manjarrés adicionalmente. Yo lo que decía Rocha en lo que estaba comentando es que Junior demostró que es vulnerable con los centros, con las pelotas de costado. Futbolísticamente no podemos decir que el Bolívar lo arrasó, pero en los tiros de esquina y en las pelotas de costado, el equipo lució demasiado desubicado, las marcas no fueron específicas, no fueron precisas. Y bueno, eso se puede traducir como que sí, evidentemente el Bolívar tuvo más chances de marcar, pero no necesariamente quiere decir que haya jugado un mal partido, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido, pues bueno, yo no soy ni mucho menos defensor del equipo, ustedes saben que es así, yo no defiendo por defender, ni por hinchismo, ni por amiguismo, ni por ya vería, y creo que aquí ninguno lo hacemos, pero estemos claros, estemos claros en que si bien no fue la presentación ideal, también la altura es un factor innegable. Ahora, en lo que sí creo que estamos de acuerdo es que ninguno de los dos goles tuvo que ver con el tema de la altura. No, ninguno. Completamente de acuerdo. Y que no, que Mera la pelota por la altura no la supo controlar, mentiras. Un mal ubicación. ¿Qué tiene que ver? Claro, claro que sí. Incluso Mera lo ha hecho antes. Claro, se equivocó, el hombre pifió, erró, y por fortuna por él empató el partido, porque ahí yo creo que él se quitó un peso grande de encima, de no haberlo conseguido el partido de él ha sido tal vez desastroso para él. Ahí se ve la madurez del jugador, porque mira que Mera se equivoca, pero después Mera tú lo ves pidiendo la pelota, y después de esa equivocación Mera fue una de las balbartes de la defensa en Junior. Sí señor, creo que hubo un hombre que lo escogió como figura del partido, lo entrevistaron inclusive, allá en Bolivia.